Gran plan de Aeroméxico, la línea que nos une, presenta Las guías de 10 del viajero Hola, ¿qué tal queridísimos viajeros? El día de hoy les hemos preparado una lista con los 10 imperdibles para mexicanos de la bella ciudad de Santiago, capital de Chile. Comenzamos. El imperdible número 1, el barrio Bellavista Entre el río Mapocho y el cerro de San Cristóbal, este bohemio barrio tiene grandes atractivos como la Casa Museo Chascona, del poeta Pablo Neruda, y el patio gastronómico Bellavista, así como infinidad de bares, restaurantes y boutiques, especializadas todas ellas en Lápiz Lazuli, la joya santiaguina. El imperdible número 2, el teleférico de Santiago Muy cerca de Bellavista está el teleférico de Santiago, que se eleva sobre el valle hasta llegar al enorme parque metropolitano en el cerro de San Cristóbal, hogar de la escultura de la Virgen María, un antiguo funicular, varias albercas, un jardín botánico y un zoológico que les va a encantar. El imperdible número 3, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos Uno de los espacios más interesantes de Chile, este museo, está dedicado a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Sus exhibiciones tienen el fin de estimular la reflexión y promover el respeto y la tolerancia en la sociedad. El imperdible número 4, el Parque Araucano El pulmón de la ciudad es una de las áreas de recreación preferidas de locales y visitantes. En su teatro municipal se llevan a cabo todo tipo de eventos culturales y su quitsania siempre garantiza horas de diversión para los pequeñines del hogar. El imperdible número 5, el Sky Costanera El mirador más alto de Sudamérica, a 300 metros del suelo, es el mejor lugar para apreciar la ciudad en todo su esplendor. Con su vista de 360 grados, allí verás el mundo desde los ojos de un ave en pleno vuelo. El imperdible número 6, el Barrio La Starria Un oasis cultural en medio de Santiago, un polo gastronómico y una vitrina del chileno. El Barrio La Starria tiene toda la paz de un área residencial con todo el atractivo de un distrito comercial. Para hospedarse o visitar, ten por seguro que aquí te vas a enamorar. El imperdible número 7, el Centro Histórico Combinando historia y modernidad, el Centro Histórico de Santiago aloja características construcciones como la Catedral Metropolitana en la Plaza de Armas, la Iglesia de San Francisco, la Casa Colorada y los Museos de Arte Precolombino y Bellas Artes. Un primoroso viaje a la historia chilena. El imperdible número 8, el Cerro Santa Lucía, lugar ideal para escaparse un rato del bullicio de la capital. Este parque urbano ofrece un paseo memorable, con un precioso mirador con vistas a los Andes, varias construcciones eclécticas y bellos monumentos y esculturas que hablan del pasado de Santiago. El imperdible número 9, el Museo Interactivo Mirador. Como los pequeños también merecen pasarla bien, este entretenido museo se creó para fomentar su curiosidad y acercarlos a la ciencia de forma divertida. Un espacio de experimentación e imaginación como ningún otro. El imperdible número 10, el Valle Nevado. La escapada básica de la ciudad es el resort de esquí y snowboard de Valle Nevado. La superficie esquiable más grande de Sudamérica, con una amplia gama de posibilidades para verano o invierno. De clases para niños a deliciosas opciones culinarias. Ten por seguro que no te vas a arrepentir. Y bueno, con esto terminamos nuestro breve viaje por Santiago de Chile, una ciudad ideal para toda la familia. Hasta la próxima y viajando que es gerundio. Gran plan de Aeroméxico, la línea que nos une, presentó. Las guías de 10 del viajero.